Portugal ensaya la vía Felipe González. En Portugal, las dos fuerzas principales, la Alianza Democrática, Coalición de la Derecha Tradicional y el Partido Socialista, han llegado a un acuerdo tácito para que la legislatura arranque sin un condicionamiento directo de la extrema derecha. Ello quiere decir la formación de un gobierno en minoría del bloque de la derecha tradicional, que tiene una escasísima representación superior a la del Partido Socialista. Y a su vez, las dos formaciones principales, Alianza Democrática y Partido Socialista, se han puesto de acuerdo para dividirse en dos periodos de dos años la presidencia de la Asamblea de la República, su Congreso de los Diputados. No hay gran coalición, no hay pacto de legislatura, pero sí que hay un acuerdo tácito para que arranque un gobierno en minoría de la derecha clásica sin pacto con la extrema derecha. Ahí está, pienso, la novedad, sobre todo si la comparamos con España. Solo les quiero dar un dato para acabar de situarnos. El principal partido de la derecha clásica en Portugal es el Partido Socialdemócrata. Socialdemócrata se escribe de manera separada. Y eso ya nos dice mucho que en Portugal el primer partido de la derecha se llame Socialdemócrata. Es un partido fundado después de la Revolución de abril del 74. No fue fundado por antiguos ministros del dictador Salazar. Nació de nuevo a la luz de la nueva situación democrática en Portugal. Es una formación política que hoy pertenece al Partido Popular Europeo y que concurrió a las elecciones del pasado 10 de marzo, aliado con otras formaciones de derecha clásica. Su línea hasta la fecha, pese que hay disidencias internas al respecto, es de no aliarse con la extrema derecha, que consiguió en las elecciones de marzo un resultado contundente. 50 diputados, 18% de los votos. Creo que en estos momentos es posible que Felipe González se esté fumando un puro habano, al cual es muy aficionado. ¿Por qué? Porque Felipe González durante años viene defendiendo que en España los dos partidos principales, PSOE, PP y PSOE, deberían compartir esa filosofía, bloque central. El que llega primero a gobierno, el segundo le deja gobernar, sin formar coalición, para evitar que la situación se deslice hacia los extremos. González defendió eso en el 16, en la larga interinidad de Mariano Rajoy. Y lo ha vuelto a defender ahora, cuando se estaba gestando la formación del gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, entre Portugal y España hay algunas diferencias políticas, carácter histórico, bastantes, pero también en el examen de la actualidad, la situación actual. La más significativa es la siguiente. El Partido Socialista ha llegado a este acuerdo tácito en Portugal porque no tiene alternativa, porque no hay otra mayoría posible en el ámbito de la izquierda. No la hay. En 2015, la derecha sufrió un fuerte desgaste en Portugal como consecuencia de la gestión de la crisis económica y el Partido Socialista, dirigido por Antonio Costa, tenía la posibilidad de formar una mayoría alternativa en el Parlamento. Y la formó. Y gobernó. Gobernó, no en coalición, pero sí con el apoyo parlamentario de dos formaciones de izquierda, que eran el bloque de izquierdas, el equivalente portugués al Podemos, y el viejo Partido Comunista portugués. Después de las elecciones del 10 de marzo, esa alternativa de izquierdas en Portugal no existe. Partido Socialista, bloque y Partido Comunista no suman mayoría. En España, sin embargo, como sabemos bien, después de las elecciones del 23 de julio, sí que el Partido Socialista tenía una mayoría alternativa a su alcance. Era difícil, bien lo sabemos, bien lo sabemos, pero acabó cristalizando. Esa mayoría le dio la investidura a Pedro Sánchez en octubre. Es una mayoría difícil de mantener el tiempo. Lo vamos a ver estos próximos tiempos, estos próximos meses, pero esa mayoría existía. Y a su vez, la derecha española, el Partido Popular, ya había empezado a establecer pactos sólidos con la extrema derecha en distintas comunidades autónomas. Por lo tanto, son escenarios claramente distintos. Muchas veces, cuando se hacen estas analogías, Portugal-España, cada vez más frecuentes, porque creo que una de las cosas que está ocurriendo es que cada vez más la política portuguesa interesa en España. Hay quien dice, bueno, bueno, es que Portugal lo diría más fácil, porque Portugal no ha cometido el error de las autonomías. En Portugal no hay nacionalistas, no hay regionalistas, y no hay autonomías, y por lo tanto, todo es más fácil. Y es lo que debería hacer España, eliminar las autonomías, y todo se podría conducir de una manera más clara, más directa. Cuidado con este razonamiento, porque hay que someterlo a la luz de la historia, porque Portugal es un país independiente, porque fue, podríamos decirlo así, una autonomía del reino de España y se separó, y se separó dos veces, no una, dos. El reino de Portugal se convierte en estado independiente por primera vez en 1143, cuando se separa del reino de León, hace muchísimo tiempo. Se produce, al cabo de los siglos, un problema dinástico en Portugal, y en 1580, Felipe II aspira a la corona de Portugal y la consigue. Y Portugal pasa a formar parte del reino de las Españas, pasa a unirse a la corona española, formando el mayor imperio colonial del mundo. Sin embargo, en 1640, esa unión se rompe, se rompe porque los portugueses aspiran de nuevo a separarse de la independencia, y se separan coincidiendo con la revolta que se produce en Cataluña en 1640, y se separan cuando el conde duque de Olivares, el valido de Felipe IV, quiere movilizar tropas portuguesas para sofocar la rebelión en Cataluña. Historias lejanas que casi nos remiten al presente. Los portugueses se niegan, y después de un periodo de enfrentamientos, Portugal se convierte de nuevo en un reino independiente, hasta la fecha, ahora en forma de república. Por lo tanto, el razonamiento de que España es demasiado complicada y Portugal es muy sencillo, creo que hay que someterlo a la luz de la historia. Portugal tiene una rica tradición política, nos sorprendió a todos en 1974, ahora hará 50 años, la gran ola de democratización del sur de Europa, en los años 70, se inicia en Portugal, y en estos momentos Portugal se halla tan bien, como otros tantos países europeos, ante disyuntivas fuertes. La extrema derecha, ¿qué hacer con ella? Pactar con ella, desde las fuerzas clásicas a la derecha, o intentar otras vías, como las que ahora están intentando. Veremos cuál es el recorrido de Portugal en los próximos meses. Es muy importante, es muy interesante, lo que pueda ocurrir en este país, para la política europea también, y sobre todo, para España.